Cada pueblo de Perú tiene su propia historia, cultura y tradición. Una visión del mundo desindica la riqueza y grandeza de cada pueblo, que durante los ya cerca de 15 años, canto andino se enorgullece en mostrar al mundo. En esa oportunidad hemos adentrado en los Andes Centrales, en los Paldandinos de Lima, canta hermosa, provincia serrana de Lima, famosa por su buen clínico seco y con más de 300 días de sol al año. Poseedora de pintorescos pueblos unidos por un camino, afirmada entre sus valles y campiñas, deja apreciar a nuestra grata visita el distrito de Guamantanga. ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta donde hemos llegado para apreciar y sentir el fervor de todo un pueblo, que alza su mirada hacia su santo patrón, el señor de Guamantanga. Guamantanga, como gran parte de los pueblos de la provincia de Canta, goza de excelente clima, de campiñas que...